En este video te voy a mostrar las mayores explosiones de todo el mundo Explotaré una mansión, una megaciudad y hasta un mundo completo de TNT Y bueno, la vacaseta de YouTube me apostó a que nadie puede suscribirse al canal antes de que suba todas las escaleras Entonces para demostrar que está equivocada, dale click a ese gran botón rojo, es gratis y ayuda muchísimo Para iniciar, por aquí tenemos la TNT normal, la de toda la vida Una TNT que tiene una explosión bastante normal y ya, es decir, no es la gran cosa Pero ahora, vamos con una TNT que tiene 10 veces el poder de la TNT normal Bien, veamos que tanto explota y a ver la diferencia Oh, ok, es bastante, es bastante Ok, ahora una TNT que es 10 veces la anterior, veamos si es tan potente Bien, vamos, ok, cerditos, cuidado, cerditos, cuidado ¡Bum! ¡Lol! ¡Ojo! ¡No, no, no! Ahora, vamos con la super TNT, esta es 100 veces más potente que la anterior Así que seguramente mi pez explote, pero aún así, tengo fe de que va a aguantar Eh, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Yo creo que por aquí, es buen lugar, es buen lugar Listo, esta TNT, no, mi pez, ya, ya me empezó a doler Vamos, y... ¡Bum! ¡Bum! ¿Bum? ¿Hola? ¿Hola? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Mi pez! No, no, no puede ser, no puede ser, esto pinta muy, muy mal ¿Hola? ¿Alguien me escucha? ¿Mundo? ¿Minecraft? No, no puede ser ¡Ay no! Pasó un poco de tiempo, pero mi pez se pudo aguantar Vean nada más la tremenda explosión que dejó esa TNT En serio, una TNT muy, muy potente Además de ello, vean el agua El agua quedó prácticamente bugueada La verdad, es una TNT muy, muy interesante Y también muy fuerte Vean, toda esta agua está prácticamente En una zona que no debería de estar Es más, debería de llegar al centro, pero se quedó ahí La verdad, es una TNT muy potente Pero solamente estas fueron Las primeras TNTs Aún tenemos TNTs que son muchísimo más fuertes que esta El video de hoy es patrocinado por Dragon City Dragon City es un grandioso juego para celulares completamente gratuito En el que podrás coleccionar más de mil dragones De distintos elementos y rarezas Los puedes mezclar para conseguir dragones aún más poderosos Y hacerlos evolucionar Puedes crear tu propio imperio y entrenar a tus dragones Les puedes mostrar nuevos ataques y hacerlos así más fuertes Además de ello, tendrás que conseguir comida, ganar oro Y encontrar gemas para hacer crecer tu ciudad y llegar a nuevos niveles Pero no jugarás en solitario, también podrás participar en batallas contra tus amigos O en arena PvP Además de ello, podrás completar emocionantes minijuegos Reclamar premios diarios Y atrapar nuevos dragones Por si fuera poco, puedes formar alianzas e interactuar con otros maestros de dragones Y participar en eventos exclusivos con recompensas especiales Todo esto suena genial, ¿o no? Pero aún hay más Además encontrarás los dragones de tus youtubers favoritos Como Darkman, MrBeast y hasta Dream Dragon City se ha convertido en uno de mis juegos favoritos Es por ello que te invito a descargarlo El link te lo dejo en la descripción y en el comentario fijo También, puedes descargar el juego mediante este código QR Al descargar el juego, obtendrás lo siguiente 15 mil de comida 30 mil de oro Y el antiguo dragón montaña Así que, ¿qué esperas? ¡Corre a descargar Dragon City! Ahora sí, vamos con la TNT que dio Buzz Lightyear Bien, veamos qué es lo que pasa La TNT LGBT ¡Y listo! Ahí no, a ver, a por... Ahora sí, vaca, aléjate, vaca, vaca Es muy, muy peligroso Bien, y... ¡Bum! ¡Lul! No, 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 qué bonito Vean, todo se ve de colores Cambio el pasto, las hojas de los árboles También los troncos de los árboles E incluso las plantitas Se ve genial ¿O no, vaca? Eh... ¡Condesa! Nah, la verdad es que me encanta Súper bonita esta TNT No les voy a mentir La siguiente TNT me causa muchísima curiosidad La TNT de queso Veamos qué es lo que pasa Aldeano, ten cuidado Aléjate de ahí Y... ¿Lol? ¿Hola? ¿What? ¿Quién está cantando? ¡Ah! Esto es súper random ¿Lol? No me la creo No, no, no Esto es súper raro ¿Hola? Nah, me encanta esta TNT Vamos con la TNT Que se puede multiplicarla Quiero estar TNT Bien, justo arriba de esta mansión de queso Vamos a colocar alguna que otra TNT Y veamos si puede llegar a destruir Toda esta mansión Al menos una TNT Y... Bien, bien Vamos, vamos Aguanta, aguanta, aguanta Lo, lo, lol Ok Eh, pudo aguantar, pudo aguantar La PC es buena, bien Eh, pero solamente fue una Ahora, ¿qué tal si pongo bastantes de estas TNTs? Bien, vamos a poner una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Perfecto Bien, destruimos todo esto Y adiós PC y también adiós mansión Vamos No, 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 no Malilla, malilla, malilla Aguanta, aguanta, aguanta No, 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 no No, no No, qué horrible Estoy vivo Bien Lo, 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 bien No, esta TNT es tremenda Esta TNT es tremenda Veamos qué hace la TNT de diamante Yo supongo que convierte las cosas en diamante Y también se ve bastante cara Bastante gush Bien Veamos Y... No, no, no puede ser No puede ser ¡Soy rico! Hay algo súper interesante La TNT no puede explotar debajo del agua Veamos si esta TNT de diamante funciona Imaginen que convierte el agua en diamante Eh, eh, es posible Es posible Esta es la mejor TNT que existe No es por nada Pero mi época favorita de todo el año Es Navidad Y por aquí tenemos una TNT navideña Y nos hace la siguiente pregunta ¿Ya es Navidad? Según yo, no Estamos en agosto Pero veamos qué dice la TNT Ojalá que diga que sí Vamos Eh, no, no, no TNT, ¿por qué? Porque aún no es Navidad TNT de lava No de lavar Eh, de lavar O sea, lava Esa cosa amarilla Veamos qué es lo que pasa Ah Ah, eh, lava Hola Oh, oh Ok TNT, ¿eh? ¿Y la lava? ¿Y la lava dónde está? Igual ahí se buggeó Tal vez no se buggeó Ok, una TNT muy, muy peligrosa Imaginen esto en su casa O en la casa de un amigo Sería muy, muy divertido Seguimos con la TNT de alien Bueno, en realidad no es un alien Según es de un mob Pero eso no parece un mob Es un alien A ver Eh, tun Eh, ah Lobo Hola Ok, eh Mob spawn TNT A ver, bien Ahora tenemos una masiva Tiene muchos aliens A ver, aliens ¡Bum! No, ah, atentos Cuidado No, alienos No, 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 no Vean eso Qué locura No, creepers Creepers, ¿qué les pasa? Eh, ok No, no, no Los calamares Se van a ahogar No hay agua Échenme esa agua Que se mueren No No, no, if No, pues No, los creepers Los creepers No, los calamares No, no, no Qué locura Muy bien Ahora sí Una TNT De una invasión alienígena La verdad Da bastante miedo Sobre todo Porque tiene un signo Que dice no prender Pero veamos Qué es lo que pasa Eh, ma, ma No, 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 no Ah, mi PC No, no Corre, 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 corre Bien, bien, bien Bien Ah, mala idea Muy mala idea Muy mala idea No, no puede ser Vean eso Eh, no debí de poner esta TNT No debí de poner esta TNT En serio Vean todo eso TNT nuclear de diamante Dice que no Pero cómo de que no Vamos a probar esta TNT Eh, tengo un poco de miedo No les voy a mentir Pero bueno Es una TNT muy, muy potente Bien Listo Una, dos, tres Eh, cuatro Eh TNT Ah, ok Eh, esto es normal O, o, o mi PC explotó O no tengo Lo, lol Bloques de Ah ¿Qué, qué es esto? Vean Eh Diamante No me digas esto No me digas esto Vean, vean nada más Vean nada más Una super TNT No puede ser tremenda explosión No hizo como tal daño Pero vean Tenemos suficiente diamante Para poder hacer armaduras Y prácticamente de todo A continuación Tenemos dos TNT Súper, súper interesantes La TNT del tiempo Y la TNT de los reempalagos Bien Primero TNT del tiempo Y Pam Ahora sí, pam Qué buen timing Eh, se hizo de noche Muy, muy interesante Una TNT normal Creí que podía parar el tiempo O algo parecido Pero Ahora sí TNT del reempal... ¿Hola? No puede ser Creí que era Herobrine Ah, bien Ahora sí TNT del reempalago Justo por acá Esta TNT me parece súper interesante Yo supongo que solo hace que caiga un rayo Ah Más de uno Más de uno Son bastantes Bien Esta TNT puede llegar a servir Es muy, muy útil No se los voy a negar Y que caigan por aquí muchos rayos La verdad me parece genial Bien Ahí vienen Una Dos Tres Nah Esta TNT es muy, muy buena Ha llegado el momento de la verdad Vamos a probar las 36 TNTs más potentes de todo el juego Veremos si mi fe se explota o logra aguantar Bien Ahora si le tengo muchísima fe a Miko Ya, ya no No, ya, ya no puede ser Ya no carga esto Ah No, ni siquiera se puede encender Ah ¿Hola? ¿PC? ¿Mi gráfica? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? Bien Los bloques están bien De momento Al menos no está súper hiper mega lagueado Eh La vaca se quedó contemplando la vida Ah ¿Hola? 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 Pasaron varios minutos Pero vean nada más La explosión de estas TNTs En serio es prácticamente insana Si tienen una PC de cartón Ni siquiera lo intenten Porque su PC seguramente va a explotar Pero la verdad Es una TNT O son unas TNTs Súper mega potentes Ahora sí que sí Vamos a explotar un mundo completo de TNT Esto sí puede llegar a lagar bastante Aún así Vamos a probar Y Primero que nada La TNT comienza a caer Eh Esto Eh No Bien 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 No 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 Estoy cayendo No Hola Mundo ¿Dónde voy a caer? Hola No No puede ser No puede ser Espero que el video te haya gustado muchísimo No te olvides de comentar tu minuto favorito Y recuerda Me ayudarías muchísimo descargando Dragon City El link te lo dejo en la descripción En el comentario fijo Y en el código QR que ves en pantalla Muchísimas gracias a Dragon City por patrocinar este video No te olvides de comentar este video